La Pasión La Pasión El señor cura ya se fue Preguntó por ti, pero le dije que no sabíamos dónde estabas Gracias, tío La Pasión La Pasión La Pasión Estoy, Jesús Me enfríe Hace tiempo me dijiste que querías hacer una letrina aquí en la casa Sí, mañana hablaré con don Nicolás A ver si se encarga Buenas noches 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y se perdió? Ah, sí, sí, perdón. ¿Dónde está la salida? Por allá. Gracias. Un gusto verla. Buenos días. Buen mozo. Buen mozo. ¿Y Rita? Se fue con Inés a casa de su padre y que ahí van a ver no sé qué. Ah. Eh, se me está acabando la manzanilla. Y también necesito un poco de hierbas de sapo. Ay, me hacen falta unas raíces para controlarle la biblia a doña Asunción. ¿Me acompañas a buscarlas? En realidad, madre quisiera aprovechar la mañana para terminar el encargo de don Alberto. No, no, deja que Pancho lo haga. Hace mucho que no tenemos un momento para hablar a solas. Está bien. Vamos. Un buen desayuno para levantarte el ánimo y empezar tu nueva vida. Buenos días. No quiero que volvamos a hablar de lo sucedido, sino que me digas qué vamos a hacer. Nos vamos a otra ciudad, a la capital, a España. No. Aquí nos quedamos. Junto a mi familia. Vamos a buscar casa. La mejor casa del pueblo. Bueno, si esa es tu decisión. Sí. Es mi decisión. Rita. Ven, ven, ven. Córrele. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Camila regresó. ¿Qué estás diciendo? Que tu hermana volvió. ¿Cuándo? Ayer. Se apareció y está viva. No, 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 santo Dios, no. ¿Sabe que me casé con Santiago? Sí. ¿Qué dijo? Bueno, le sorprendió a decir la verdad sin ojo. ¿Por qué se sorprendió? Todos creímos que estaba muerta y ya no tiene nada que reprocharme. Santiago tenía derecho a rehacer su vida. Claro, Rita. Pero tú también ponte en su hogar. Dice que pasó muchas penurias para poder regresar. No, 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 no. No. No me estás engañando. Porque te habría de engañar. Volvió. ¿Le dijiste que Santiago se casó con mi hermana? Sí. ¿Y Santiago? ¿Está enterado de su regreso? Ofelia se lo iba a decir. Como Judas cuando traicionó a Cristo. Se va a ahorcar. No digas estupideces. Madre, esa hierba que acabas de cortar no sirve para nada. Ay, perdón. Tienes razón. Ay, hijo. ¿Algo has aprendido? Sí. Y me doy cuenta que me trajiste aquí por otra cosa. Bueno, es que... Quiero saber cómo estás. Cómo te sientes. Mamá. Vivimos en la misma casa. Nos vemos a diario y debes saber cómo estoy y cómo me siento. Sí, sí. Pero... ¿En tu interior? Bien. Bien. Tranquilo con... Conmigo mismo y con Dios. Me da gusto, hijo. Madre. ¿Qué te preocupa? ¿Pasa algo? ¿Qué piensas de... De Camila? Que voy a pensar que Dios se la llevó. ¿Y si no se la hubiera llevado? ¿Qué quieres decir? ¿Qué si estuviera viva? Bueno, si está viva, ¿por qué no vuelve? ¿Y si regresara? Entiendo dónde quieres llegar. Me gustaría saber si Camila estuviese viva y regresara. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías con Rita? ¿Tu esposa? No entiendo a qué viene la pregunta. No me digas que Camila está viva y volvió. ¿Qué? Por favor, hijo. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque estás casado. ¿Y ella no se casó tan bien? Tú justo te digo que es ayuda y hasta rica. Sí, sí, pero sus circunstancias fueron diferentes. ¿Se entiende? Que me las explique. Que me explique por qué no mandó una carta, un mensaje. ¿Por qué estuvo desaparecida tanto tiempo? Y yo le explicaré por qué me casé con su hermana. Y todos ustedes se me vieron. Creímos que era lo mejor para ti. Y así habrá sido si... Si Camila no regresa. Por favor, hijo. Por favor, no. Madre, déjeme hacerlo. Lo necesito. En un momento lo atiendo, señor Santiago. Sí. ¿Qué tiene? Dígame, ¿cómo está su señora esposa? Bien, gracias. La señora Camila Darien, ¿está en su cuarto? Darien... La hija de don Justo. Bueno, aquí tenemos a una señora Camila, viuda de Salamanca. Debe ser ella. ¿Está o no? Sí, sí está. ¿Cuál es el número? El cuatro. ¿Está sola? Comparte la habitación con la señora Jimena Hernández. ¿Por dónde es? Subiendo las escaleras a la derecha. Pero lo correcto es que yo lo anuncie. Y luego, luego que se los dije, Claudio y Ascanio se lanzaron a la búsqueda. Como no me lo aclaraste, les pedí que fuera una casa bonita, cómoda, con tres o cuatro recámaras. ¿Me estás oyendo? Sí. ¿Usted es la señora Jimena? Sí. ¿Qué se le ofrece? Quiero hablar con Camila. ¿Quién la busca? Santiago Márquez. Déjalo pasar, Jimena. ¿Estás segura? Nos hace fuerte y frágil, cada día. Es una quiebra llena de esperanza. Con permiso. ¿A quién regresaste? Sí. ¿Mi madre me contó? A mí también mi padre me contó. Camila, no sabes cómo te busqué. Todos decían que te trago el pantano, pero yo no quería creerlo. Me resistí a pensar que habías muerto. No. No me morí. Habría sido mejor. No. Jamás vuelvas a decir eso. Jamás, jamás. La pasión es como un viento entierro que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la inmensidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño y realidad. La pasión es esa fuerza en fuerza que mueve a toda la creación. Es saber que alguien te está esperando más allá.